Un grupo es una colección de usuarios. La agrupación por su parte es una colección de grupos. El objetivo de los agrupamientos es poder restringir el acceso de un recurso o actividad a un determinado conjunto de grupos de estudiantes. Para crear un agrupamiento tienes que acceder a la página principal de la asignatura y en el icono con forma de engranaje pulsar en aún más. A continuación debes pulsar en la pestaña usuarios y seleccionar la opción grupos y a continuación la pestaña agrupamientos. Para crear el agrupamiento pulsa en el botón crear agrupamiento. Indica el nombre del agrupamiento. En la descripción del agrupamiento indica el objetivo del agrupamiento, por ejemplo agrupamiento para realizar la actividad 1. Para finalizar pulsa en guardar cambios. Tras crear el agrupamiento hay que asignarle el grupo o grupos que lo formarán. En la columna actividades aparece el número de actividades de la asignatura en las que se ha utilizado el agrupamiento. Con las opciones disponibles en la columna editar puedes editar el agrupamiento, borrarlo o asignar el grupo o los grupos que quieres que contenga. Pulsa en el último icono para agregar grupos al agrupamiento. Selecciona el grupo en la columna de la derecha y pulsa en el botón agregar. Para finalizar pulsa en el botón regresar agrupamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!